En la cordillera de los Andes, Cusco Imperial nos recibe, patrimonio de la humanidad, en el místico Valle Sagrado, desde el río Urubamba, revive el Tahuantinsuyo, a través del Hanajnán. Juntos por la ruta de los Incas, caminarán, jóvenes de América y del mundo, llegarán, vivamos los colores, los colores del MUT, el MUT Perú es hermandad. Turismo y aventuras, de eso no tengas dudas, diversión no va a faltar. Hay mucho que descubrir, teniendo en mente siempre servir, teniendo en mente siempre servir. Vivamos los colores, los colores del MUT. 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 Vivamos los colores del MUT. Vivamos los colores, 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 los colores del MUT. Gracias.